La presentación de Javi Bolo como nuestro jugador de Linares Deportivo para la temporada 2018-2019 nos encontramos en las instalaciones de nuestro patrocinador principal, Martín López Carburantes MLC al que por supuesto agradecemos lo primero que sea nuestro patrocinador principal la cesión de sus instalaciones para realizar la presentación de nuestro jugador y en el que como sabéis podemos disfrutar de bastantes ventajas al ser nuestro patrocinador durante la campaña de abonados se sortearán a partir del viernes que finaliza las cinco camisetas que puso el club en sorteo y también comentar que cada partido que jugamos en casa tenemos el sorteo de dos entradas repostando más de 30 euros aquí en la estación de servicio Repsol y bueno una vez más pues agradecer a Dalí en este caso todas las facilidades mostradas y bueno súper contentos de que sean nuestro patrocinador oficial y que juntos de la mano llevemos y nos demos muchas alegrías de Javi Bolo, jugador último fichaje, ocupa la posición de delantero la verdad que Javi te agradecemos que esté aquí con nosotros su predisposición desde un primer momento ha sido súper positiva las ganas de venir aquí también, por ambas partes teníamos muchas ganas y he estado muy contento, muy orgulloso de que esté con nosotros y por supuesto de conseguir juntos todas las alegrías que se merece este club contando sobre Javi, bueno pues jugador que tiene bastante experiencia en la categoría de segunda división B, en varios grupos en tercera división donde ya es un jugador veterano que aporta muchas posibilidades al juego que nuestro míster desarrolla destaca evidentemente su posición de delantero y evidentemente su capacidad goleadora y poco más Miguel Linares y el míster Juan Arsenal también se ponen en contacto conmigo para transmitirme ese interés y nada, la verdad es que una vez que se termina el mercado de segunda B, que era donde a mí me hubiera gustado jugar seguir jugando en segunda B, pues miré las propuestas de tercera y no me lo pensé, vamos, no me pensé en ningún momento venir a Linares de Porto Sí, eso mismo me pregunto yo porque fue un año bueno tanto en lo personal como en lo colectivo, el equipo acabó bien y por unas cosas o por otras ha habido ofertas, ha habido interés de varios equipos de segunda B, pero no ha cuajado, no ha salido y nada, pues no hay problema venimos a Linares Deportivo para intentar ayudar y conseguir el objetivo del ascenso y ya está, claro, en un equipo puntero y que tenga varias cosas buenas que haya una buena afición, que aquí la hay, que haya un buen proyecto que haya una buena directiva, un buen club y que haya un buen grupo humano un buen equipo dentro de lo que eso lo que buscas es que haya un buen equipo para intentar conseguir jugar playoff y conseguir el ascenso pero poco a poco, aún me falta, la verdad que tengo aún, estoy expectante por competir en el partido, en el día a día, yo en los entrenamientos me estoy encontrando bien físicamente, pero aún me queda esa chispa ese plus de llegar al 100% y yo creo que en unos días o en unas semanas estaré al 100% que este año es ilusionante, va a ser bonito, que el equipo se va a dejar todo en el campo estamos trabajando día a día para conseguir ese objetivo de jugar playoff si es quedar primero, mejor que mejor, e intentar conseguir el ascenso y claro, que con su apoyo tiene que ser posible, que estén con nosotros día a día y que el año es muy largo Nosotros desde la empresa lo que queremos transmitir es que nos sentimos muy orgullosos de patrocinar al Linares Deportivo, porque consideramos que es un club que trabaja sobre los mismos valores que nosotros y nada, les deseamos que tengan una excelente temporada en este caso al último fichaje que marque muchos goles y que nos dé mucho éxito y mucha alegría Muchas gracias